La imagen de María en el arte sacro de los santuarios de Tierra Santa es una investigación muy especial. En el Chenacolino, primer santuario de la custodia de Tierra Santa, encontramos la última imagen sagrada dedicada a María. Es inútil buscar en los santuarios de Tierra Santa imágenes antiguas de la Virgen, porque todos los santuarios datan del siglo pasado. Debemos dar gracias a los frailes menores, que obedientes al dictado evangélico, a pesar de ser extremadamente devotos, nunca han representado a la Virgen en aquellos santuarios que celebran un momento o un misterio de la vida de Jesús. El dictado evangélico, en cambio, nos habla de Nazaret, el centro museístico internacional del arte mariano. Fue Pablo VI, peregrino en 1964, quien quiso ir a la obra de construcción de Nazaret, y aquí mismo, en este santuario de la Virgen en Nazaret, intuyó ese nuevo título de María, María, Madre de la Iglesia, título que luego anunció en el Salón del Consejo y que suscitó el aplauso de todos los padres conciliares. Este título de María, Madre de la Iglesia, está representado en la Basílica Superior, en el espléndido e inmenso mosaico de Salvatore Fiume, que cubre todo el ábside de la Basílica. Los muros a derecha e izquierda de la Basílica Superior cumplen la profecía que María reza y canta en el Magnífico. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Las paredes están cubiertas con imágenes de la maternidad tal y como la conciben las diferentes naciones y pueblos de la Tierra. Otro santuario que canta a María es Saint-Karem. Aquí encontramos decenas de azulejos de cerámica del Magnificat en todos los idiomas. La fachada del santuario, construida por Barluzzi, representa un mosaico que cuenta la historia del viaje de María a Saint-Karem. La Basílica Superior, en el lado derecho, documenta los cinco títulos marianos comenzando por María, Madre de Dios, proclamada en Éfeso, María auxiliadora, con María extendiendo su manto para acoger bajo ella a todos los pueblos. Junto a nosotros tenemos a María, mediadora de toda gracia, con el milagro de Caná. También tenemos a María ayudando a los cristianos, con la batalla de Lepanto. Y finalmente, el dogma de la Inmaculada Concepción. Estos son los santuarios que mejor recuerdan la presencia de la Virgen en la vida de Jesús. Pero la imagen más especial se encuentra dentro del Santo Sepulcro, en el edículo, en el punto más interior. Hay un icono de la Virgen María representada con un frasco de aromas y ungüentos en la mano. Bueno, cabría preguntarse si es la Virgen María o la Magdalena. Pero el icono es precisamente el de la Virgen María. Solo aquí, en el Santo Sepulcro, se encuentra esta imagen.